El 12 de marzo, el titular en ese momento de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, Gabriel Rubí, anunciaba que en los próximos días arribaría al país un hospital y clínicas móviles, 110 respiradores y 200 termómetros láser adquiridos para la red de salud, luego de confirmarse casos de coronavirus en Honduras. Bueno, el que está comprado, no es que esté en proceso, sino que está comprado, es un hospital móvil que va inicialmente destinado para Robatán. Es un hospital especializado en atender personas infectadas con virus y bacterias, con un sistema de aislamiento y de manejo de aire acondicionado también. Tras las constantes denuncias de irregularidades en la adquisición de insumos, el 21 de abril Gabriel Rubí es destituido de su cargo. El 22 de junio de 2020, Marco Bográn, quien fungía en esa fecha como director ejecutivo de Invesache, anunciaba que los primeros dos hospitales estaban en camino y arribarían al país en las primeras semanas de julio. Sin embargo, no fue así. Lo que sí llegó fueron constantes denuncias de sobrevaloraciones y compras irregulares que terminaron con la destitución y requerimientos fiscales en su contra. El 11 de octubre llegaron en un barco procedente de Turquía dos de los siete hospitales móviles, los cuales costaron al país más de 45 millones de dólares. Durante la inspección se constataron que venían incompletos y en mal estado. La Junta Interventora seguirá en su funcionamiento, se va a renovar. Creemos que lo que ya tenía contratado Inves tiene que terminarse. Sí, sí vamos a continuar. Ante las constantes denuncias de irregularidades, detallaron que se han presentado más de 200 informes al Ministerio Público. Y sobre los hallazgos en las unidades, detallaron que los reclamos pertinentes ya se han hecho, puntualizó Gustavo Boquín. Tuvimos hallazgos en las plantas de oxígeno, tuvimos hallazgos en los sistemas de enfriamiento del hospital, que tenían fallas. Tuvimos hallazgos en el tema de las conducciones eléctricas y en una serie de detalles menores. Miembros de Sociedad Civil reaccionaron sobre la ampliación del periodo de la interventora. Y ojalá que puedan ayudar a que todas esas compras que fueron hechas de manera fraudulenta, de forma tan oscura, ellos ayuden a satisfacer la ciudadanía, dando la información correspondiente a quien corresponde. Los hospitales móviles no están funcionando y de manera oficial no nos han dicho exactamente qué es lo que pasa. O sea, ustedes saben, el público sabe por los informes que se han hecho desde la sociedad civil, pero la responsabilidad de ellos era decir, ok, lo que pasó en los hospitales móviles, estos eran los precios, estas fueron las condiciones, estas son las garantías. Finalmente, los miembros de la Junta Interventora han confirmado que los siete hospitales móviles estarán instalados en el país a finales del mes de febrero. También han ratificado que continuarán al frente de esta institución. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez, les informó de Liarita.